¿Qué tal, queridos amigos? Yo no entiendo este asunto de las finanzas y del jineteo que se hace de las finanzas. Por ejemplo, el presidente de la República solicita que se reduzca el 50% del presupuesto destinado a los partidos políticos. Pero ¿quién dota de dinero a los propios partidos políticos a través del Instituto Nacional Electoral? Pues el gobierno federal. El Instituto Nacional Electoral cobra hasta cuando no hay elecciones y cobra muy bien. Porque dicen que hay que preparar los escenarios y hay que estar muy listos para evitar que haya cualquier fuga de información. Y que los tribunales estatales también cumplan con las normas básicas para evitar una hecatombe política. Sí, no estamos todavía suficientemente vacunados contra la posibilidad de la inercia fraudulenta que nos legó el viejo sistema. Y que nos está legando todavía el actual porque no hemos visto que digamos mucha transparencia en algunos casos. Los gobiernos de Puebla, que ya está en funciones, y el de Baja California, que comienza a funcionar el primero de noviembre, han dado mucho de qué hablar. Y no porque los votos hayan sido manipulados, sino sencillamente porque no han reflejado en muchas ocasiones el verdadero sentir de la población. En Puebla, por ejemplo, en la capital del estado, hay un verdadero movimiento en contra del nuevo gobernador Miguel Barbosa. No lo quieren de plano, no lo aceptan. Entonces, lo que pasó fue que no votó, no votó la ciudadanía. Y, lógicamente, esto nutrió de votos y del triunfo al candidato de Morena, hoy gobernador del estado. Y, en el caso de Baja California, ahí tenemos al señor Bonilla, que parece el Bonilla porfirista, que era verdaderamente nefasto. Pero el que ahora, el de ahora, jugando con Morena, juega por dos años y quiere ganar cinco. Esto debió haberse resuelto mucho antes de las elecciones. De hecho, así fue. Pero el tribunal estatal electoral, movido por el sinvergüenza, maladado, actual gobernador de Baja California, todavía le queda un buen trecho, unos cuantos meses en los que es capaz de hacer cualquier barbaridad. Quico Vega de la Madrid hizo todo lo posible, todo lo posible para que el periodo constitucional del nuevo mandatario fuera reducido a dos años. Él fue el origen de esta controversia infecunda que, obviamente, ha estallado en manos del nuevo gobernador electo, el señor Jaime Bonilla. Bueno, lamentablemente, para todos, se ha visto esto como un ultraje a los principios federales. El ultraje se hizo, y lo repito claramente, antes de las elecciones. Porque es absurdo estar pensando en que se promuevan gobiernos de dos años. Si ya se hablaba de que los tres años a los que se asigna a los diputados federales y locales son insuficientes. Entonces, imagínense ustedes gobiernos de dos años. Hay tanos casos de Veracruz y de la propia Puebla. ¿Qué sirvieron? Simple y sencillamente ni siquiera de algo que pasara de un lado al otro. O de que pudiera sacudirse la conciencia de los habitantes de estas poblaciones. En el caso de Veracruz, el maldito, miserable perro Miguel Ángel Yunes Linares. Hay que decirlo ya. Ese señor tenía que estar ya en la cárcel. Y no lo está. Y no lo está. ¿Por qué? Porque no hay valor entre los medios políticos nacionales para llevar adelante unas pesquisas, unas indagatorias para uno de los peores sujetos que ha dado el sistema político mexicano. ¿Y qué pasó con Yunes durante dos años? Se dedicó únicamente a defenestrar a otro miserable, Javier Duarte de Ochoa. Quien está en prisión. Él sí está pagando la culpa. Pero Miguel Ángel Yunes Linares sigue volando por allí. Y esto me indigna. Porque no es necesario ser un perito en política para darse cuenta de que allí hay protecciones muy oscuras y muy cercanas a la cúpula del poder. Porque no entiendo tampoco que un hombre que no se caracteriza por su generosidad en cuanto a sus enemigos pueda tolerar que ande tan libre y tan seguro este personaje cuando lo llamó tantas veces loco durante su campaña electoral. La campaña electoral del presidente de la república. Del actual presidente de la república. Pero pasando a otras cosas, de nada sirvió el pedido de dos años en Puebla más que para preparar un escenario para que se reeligiera Moreno Valle a través de su esposa. Y ya vimos cómo acabó este asunto. En tragedia, en sospecha, en dudas, en inquietudes, en todo aquello que se opone a la democracia. Aún así, Miguel Barbosa ya es gobernador del Estado. Vamos a ver si cumple, entre otras cosas, con resolver el misterio de la muerte de los Moreno Valle que aunque execrables en vida, tiene que ser investigado el supuesto incidente en el que murieron ellos, su piloto y su secretario, el secretario del senador. Pero todo esto arroja como resultados que el presidente proponga a través de la secretaría respectiva que se logre un sistema de apoyadores cercanos que de algún modo permitan y avalen los actos contra la corrupción y que señalen a los corruptos. Es decir, una gran red de espionaje. Yo le puedo decir a mi vecino o a mi vecina, este señor es un hombre que no está de acuerdo con la Cuarta Transformación. Un sistema de espionaje parecido al de George Bush, el expresidente norteamericano que impuso después de la tragedia del 11 de septiembre de 2001. Después de esto empezaron a hablarse de que denuncien a quienes crean ustedes que sean terroristas y claro, se pasaron todo el periodo denunciando sujetos que tenían mal aspecto. Esto no puede llegar a México, sería absurdo estar en estas condiciones. Porque además los apoyadores, si los hay, tienen que venir de afuera del régimen, de afuera del gobierno, para que sean verdaderamente apoyadores, no que el propio gobierno cree a sus apoyadores. Esto es un poco tonto, es un poco absurdo, no cabe en una cabeza racional. Los apoyadores deben salir desde fuera del gobierno, aunque sean inducidos por el gobierno, aunque sean jefaturados por elementos tan intocables como Helenita Poniatowska, por ejemplo, que podría ser la madrina de este movimiento. Pero aún así, que no sean bajo los estipendios del gobierno mismo, que además ahora solicita que se reduzca el presupuesto de los partidos políticos. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Yo no sé cuál es la intención de ahorrar en una parte y dilapidar en otra. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, se le asignaron a Morena mil setecientos millones de pesos y a otras secretarías se les redujo el presupuesto y secretarías importantes como la de Cultura, como la Secretaría de Salud, como tantas otras secretarías que redujeron sus presupuestos que ya no les alcanzaban. Se hubo en esto porque había mucha rapiña y la hubo. Pero no se lleva a la cárcel a los responsables. Hoy mismo Rosario Robles está siendo declarada, como se dice en términos jurídicos, en el reclusorio norte del país. En el reclusorio sur. Ahí está Rosario Robles en este momento compareciendo. Y me refiero a una de las más grandes sinvergüenzas que ha dado el sistema también a través de la izquierda mexicana. Porque no olvidemos que Rosario fue presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática y jefa de gobierno del Distrito Federal, apoyada incondicionalmente por Andrés Manuel López Obrador en aquellos tiempos. Y ahora está compareciendo para dar su versión acerca de lo que se ha dado en llamar la estafa maestra con desviaciones multimillonarias que fueron a parar a universidades que pasaron el dinero hacia empresas fantasmas. Un modelo que no se le había ocurrido ni a los rusos que son expertos en esto de la manipulación colectiva. En fin, queridos amigos, por más que busco, no encuentro, no encuentro algo de a qué alegrarme en este día. Pero de cualquier manera la vida sigue. Y como la vida sigue, y si no nos reímos, pues entonces nos van a salir más arrugas como las que ya tengo y no vale la pena. Más bien, debemos denunciar las cosas como lo hacemos aquí, con cero cobardía, todos los días.